...música con el amor de mi vida Y puedo decir que tengo la bendición de que se me dio Y muchas gracias por estar escuchando besos, promesas, vampiros Está hecho con mucho cariño Besos, 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 besos Una vez tienes besos por ahí Colombia, ¿estás listo? No, yo no, yo no estoy seguro ¿Sí? Sí ¿Pues lo sabéis? Sí ¿La cantáis conmigo? Sí Vámonos No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.